Vamos con un tema de Cacho Mastaña que se llama ¿Quieren matar al ladrón? Ahí va ¿Quieren matar al ladrón? Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, cose, cose, cose ¿Quieren matar al ladrón? Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, cose, 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 cose Nunca se robó una mujer, quiere, quiere, quiere saber dónde está Nunca lo van a saber, cose, 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 cose Yo sé que alguien me está buscando Pues se quedaron con las ganas En el momento de robarse En el apuro fracasaron ¿Quieren matar al ladrón? Quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé que qué No soy la loco porque yo quito que en mi camino te cruzara Y que a pesar de ser el novio, que yo de ti me enamorara Yo soy la loco porque en tus ojos creí una luz y una esperanza Y no creen las consecuencias Solo pense que va en la casa ¿Quién quiere matar al ladrón? Que se robó una mujer, quiere, quiere, quiere saber dónde está Nunca lo van a saber, cose, 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 cose Quiere matar al ladrón Que se robó la mujer, quiere, quiere saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé que quiere matar al ladrón Que se robó la mujer, quiere, quiere, quiere saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé que quiere matar al ladrón Que se robó la mujer quiere, quiere, quiere saber dónde está Tócalo a las manos, yo sé por qué, yo sé que quiere